¡Aplausos! 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 De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? De mi verdadera vida De mi manera de ser De mis llantos y mis risas ¿Qué sabe nadie? 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 Lo que me gusta o no me gusta De este mundo ¿Qué sabe nadie? ¿Qué piensan ¿Qué sabe nadie? Y yo mismo muchas veces sé que quiero No sabe nadie Por lo que vibra de bondo en mi corazón Y mis mentores y mis índios deseos No sabe nadie 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 Por que cuando salimos É aquello que me preocupa mamá que ni me deja dormir de lo que mi vida busca que sabe nadie que importa nadie de por qué no siempre la ama cuando me pongo a cantar que por qué mis cantajadas que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie que me gusta o no me gusta este mundo que sabe nadie que prefiero o no prefiero el nervo que soy tu sin querer al mundo de orgullo y todo caso que mi tiro del río y me pregunto que sabe nadie que me gusta o no me gusta en este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero lo que prefiero o no prefiero que su sin querer y sin ti lo deseo que sabe nadie ¿Qué saben o bien? ¡Gracias!